acuario del 10 al 20 de agosto acuario te veo bastante protección divina ya una persona influyente importante que aparece de muy mano suelta ya que se controla bastante y me dice sin querer vista y otra persona más bueno acuario no me sorprende porque siempre se le viene uno que otro pero también me habla de que hay muchos celos y de estabilidad pues acuario de 7 acá o allá acá esta carta ya lo dijo todo hay que hay este manipulación deseo hay sexo también me habla de que manejas la situación o algo estás haciendo te van a hacer a ti y vas a querer resolver alguien que se alejó regresa muy apasional me viene una nueva ilusión una nueva oportunidad así como alguien que regresó alguien que se fue regresa con detalles pero viene más apasionado que nunca y otro es otra persona nueva ahí está para las personas vienen hijos o ya tienen habla de un nuevo una nueva criatura en camino como conversando que hay acuario allá depende de ti tienes que hablar porque es un tema de hace bastante tiempo que eres o no quieres no sé acá me habla de que también tienes que mover algunos documentos algunos papeles cuida la garganta la parte respiratoria ya y algún problema también con dinero que tienes que resolver acuario si se va a resolver con triunfo si es algún préstamo con el banco o las finanzas me dice que sí triunfo que se va no es al cien por ciento pero en un 70 con 80 por ciento que será otro día con gente que está alto de tu entorno está por debajo de ti no y como recuerda como que te reúnes con estas personas la casa en amor sentimientos que siempre las personas que están a tu alrededor como que se interesan por ti eso ya decisión tuya la ley del bienestar acá ángel uriel el dinero como esta vez la enfoca tus pensamientos en lo que más tú quieres y sentir que te tienes de amor así como también es el amor de corazón el sentimiento palabra o la emisión también del dinero porque al día acuario te encanta el dinero bueno a todos y acá te me dice que a la vez también te sientes triste algo te preocupa cuidado con las lágrimas porque te veo son que te sientes sola y triste entonces el lado de ahí es algo que te deprime ves no todo de felicidad pero sin embargo las cosas se van a salir a tu favor parte de que hay un descontento pues no pero las cosas van a resolver enfócate enfócate y pon orden a tu vida besos bendiciones